y ya ok 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 tú te aclaro o te aclaro suscríbete a mi canal de youtube comenta dale like y comparte esto ya el en está haciendo movie con su ep resiliencia y acaba de lanzar otro vídeo del p se titula dm vamos a escuchar esto por favor por favor lampo estás hablando como fino tú sabes que uno tiene que aprender a educarse vamos a ver ya él es la más viral dm el vídeo es producido por starling javier uno de los mejores haciendo vídeo aquí en la república dominicana guau está bien javier dale está ley yo no sé si ustedes lo vieron ustedes bien yo siento como que hay un cristal como que ya se ve dentro del agua que se ve con los cabellos rojos que se ve como con los cabellos rojos muy chulo ese vídeo tiene un presupuesto criminal y mírenle esa imagen esa imagen se ve que ella está atrapada dentro de como del agua ustedes saben que nosotros reaccionamos a ese tema ese tema está durísimo y el vídeo le acaba de dar un plus el vídeo le acaba de un plus yo la vi con los cabellos rubios ahora lo estoy viendo con los cabellos rojos perdón ahora lo estoy viendo con los cabellos rojos soy artista de la que no hablan no cogen visita eso es para todos los haters que hablan de ella y si no hablan de ella no cogen de visita y de verdad siendo bien siendo mal si no hablan de esa muchacha no cogen visita youtube está en el hogar ¿cómo es que se dice? ¿cómo es que se dice? dímelo ahí abajo está ahí con el nombre de ella y él en de youtube para que estén claros ahí yo la veo que ella sale como en un sitio como que se ve como un pantano se ve como un pantano y se ve como con dos mujeres las dos mellas mellas vengan para acá vengan para acá conmigo ay ponte tu chaleco para que aguante lo que viene ajá hace rato no están en mis redes o sea que ella bloqueó a todo el mundo dejó de seguir gente que no están en su nivel para que estén claros ponte el chaleco para que aguante lo que viene esto es lo que viene que música bacana música que digo internacional mundial wow la gana me duro oye me dile a tu gato que la gana que la gana me duro lo que duro un arrebato ustedes saben que el arrebato lo que duro un creativo no te free se mueve lo vato señores díganme aquí en que país que se usa esa esa palabra o sea vato vato en que país en que país aquí nosotros no usamos mucho mucha esa palabra vato vato significa un chico no es que yo no veo no lo creo tu marido está mirando con deseo ella está perreando ella está perreando ustedes saben que la canción de m viene siendo una tiradera lead en laadera precias paparazzi toman foto como si fuera un...! guau! dios mio! ya, dame, esper­a, dame ve de todo señores como está esa foto, Yaelene? Durísima Yailen tiene algo como puesto en la boca Tiene como un arete aquí Eso en su boca Y la mano Los cabellos verdes le encantan ponerse eso El verde esperanza Lo mismo de la carátula Eso se ve Dios mío Hay una producción en ese video Hay una producción en ese video Hay un dinero invertido en ese video Óyeme, de pena Wow Wow, Dios mío Wow, dime, dime, dime tú ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto Para el video de Yailen? Yo le doy un 10 Yo le doy un 10 Yo me esperaba algo menos ¿Por qué Lampo? ¿Tú esperabas algo menos? Porque sí Y mira Me dieron más Jailen Cuidado Ese trabajo que tú estás haciendo Impecable Hay que Óyeme, hay que respetarlo Dios mío Vamos Señor, ustedes vieron que Yailen Tiene diferentes posturas de cabello Yailen tiene unos cabellos rojos Yailen tiene unos cabellos rubios Que se ven cortos Y Yailen tiene unos cabellos verdes Y cada ropa diferente Tiene una ropa criminal Tiene también otra ropa En la de cabellos rubios Tiene una ropa como de pullita Como metálica El de los cabellos rojos Tiene algo sexy Rojo Y los cabellos verdes Tiene algo blanco Como un pantaloncito Y una blusa corta ¿No? Pero también sale Con los cabellos cortos También Espérate También sale Con los cabellos cortos Como mojado Pero como Media desnuda Con cosas tapándola Cuando sale Con las mellas Eso es película Que están haciendo Esa gente ¿Ustedes están preparados? Eso es película Es película Es Wow Que movie Que movie Señores Que movie Ustedes están viendo Ustedes están viendo Esto Eso se llama Resilencia Ustedes están viendo Esa movie Dime tú Yaelin Llenando expectativa Dios mío Me siento sumamente Agradecido De apoyar Esa muchacha Lampu ¿Por qué tú te sientes Agradecido? Sí Porque no me están Haciendo pasar vergüenza Ustedes saben lo que Una persona Ponerlo a pasar vergüenza A uno Que uno te dando Con todo por el todo Que uno te apoyando Esa persona Y al final Dique que esa persona No esté haciendo El trabajo bien No Ya Yo me sentiría Muchísimo mal Muchísimo mal Muchísimo mal Me sentiría yo Pero No vamos tan lejos Yo quiero que ustedes Vean Esto que puso Dani Eh Dani En su Dani puso algo Dani puso algo En su Instagram Dani puso algo En su Instagram Yo quiero que ustedes Vean lo que Dani Puso en su Instagram Señores Estaba metido En el Instagram De Dani Vamos a ver Lo que Dani Puso en su Instagram Dani Puso la publicación Del tema De Jailene DM Como pudimos ver Y Dani Puso Esta Imagen Esta Imagen Yo no sé Si ustedes La están Viendo Pero yo Creo que Si Dani Puso Esta Imagen Y Dani Dice En esta Imagen Que puso Escuchen Bien Escuchen Bien Lo que Dani Dijo En esta Imagen La Primera Y única Razón Por la Cual Los Niga Ustedes Saben Los Niga Los Moreno Americanos Tienen Un Momento Pero De una Vez Que Termine Con Esto Esta Volviendo A Casa En Poca Palabra Dani Dijo En esta Foto Todo el Mundazo Lo Entiende Pero Dame Dame Explicártelo Dani Dijo La Única Óyeme La Primera Y Única Razón Es Que Los Moreno La Industria Que Él Atrapó Tienen Un Chance De Hacer Porque Ustedes Saben Que Él Está Perdido Es Porque Él Está Trabajando Con Yael Después Que Él Termine De Él Quiere Hacer Con Yael 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 Ustedes Saben Vela Vuelve A Su Casa Vuelve A Tomar El Mando Y No Dudo De Esa Palabra De No Dudo Así 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 Niggas Pónganse Activos Trabajen Mucho Que Cuando Venga Danny De Vuelta Ustedes Saben Que Lo Que Va A Pasar El Rey Del Norte Danny Cisna Dios Bendice Los Corazones Espero Que Ustedes Le Hay Angotado Esa Reacción Que Yo Le Hice A Yailene La Más Viral De Su Tema DM Ya Ustedes Saben Si Sigan Comprando El Álbum Sigan Descargando Eso Sigan Dándole Para Lante Repete Cariño Bendiciones Suscríbete A mi Canal De Youtube Lampo Oficial Sígueme En Instagram Lampo Oficial Sígueme En TikTok Que Mi TikTok Lo Banearon Lampo Oficial Para Que Te Gane 100 Tu T'aclaro O Ti Aclaro John Wynn Fatality BRO And Damn Man And 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 And